Que todo lo que te hizo sonreír en el año que termina, te acompañe. Y que el año que viene sea mejor para ti y tus seres más queridos. Que la salud, la sabiduría y el amor te acompañen todo el 2020. ¡Sí! ¡Feliz Año Nuevo para todos mis amigos! ¡Pásenla muy bien este 2020! ¡Feliz Año Nuevo 2020! ¡Feliz Año Nuevo 2020!